No, nosotros proporcionamos este cable, este cable porque es un cable especial, es un cable extra flexible, este cable es moldeable, tu lo puedes observar, y ya les voy a comentar algo de beneficio de que el cable sea flexible, y ahorita ustedes van a ser testigos del cable. Por ejemplo, el que nosotros utilizamos es un cable más rígido. Gracias.